En realidad nosotros tenemos un grupo que se llama Maratonistas Santas Vecinos, hace mucho tiempo que estamos, y hacemos publicidad, participamos de las maratones de distintas formas y también en algunas oportunidades organizamos. Y en este caso, durante muchos años, mejor dicho todos los años que se ha realizado la Maratón de San Jerónimo del Sauce, hemos estado acompañando, haciendo una cobertura fotográfica, participando también. Así que bueno, en esta oportunidad tuvimos la suerte de sumarnos a la organización de la comuna de San Jerónimo del Sauce junto a Daniel Ríos. Así que estamos en esta oportunidad haciendo una carrera, reeditando la carrera que se ha realizado durante hace ya unos cuantos años, pero con un nombre distinto. Porque antes le poníamos, perdón, le llamábamos al acero del Sauce, y en esta oportunidad le pusimos Maratón de Navidad justamente por la proximidad de la fiesta. Bien, perfecto. ¿Y se desarrolla en qué recorrido y qué extensión en kilómetros tiene la misma? ¿O cuántas categorías hay previstas? Bueno, te comento, mira, habitualmente lo que nosotros le llamamos maratones, digo eso porque, bueno, hay carreras, o sea, la gente que es purista dice que son carreras, son maratones, que maratones de 42, bueno, pero hay todo un tema aparte. La gente nos entiende cuando uno dice maratones, ¿no? En este caso las distancias son dos, 10 kilómetros y 5 kilómetros. Estamos hablando siempre de lo que es la carrera en sí, o sea, la gente que va a correr, corre o 10 kilómetros o 5 kilómetros. La carrera de 5 kilómetros es una carrera que recibe una premiación en general, quiero decir, a los primeros 3 varones y las primeras 3 mujeres. Y en el caso de la distancia de 10 kilómetros, hay una premiación también para los primeros 3 varones y 3 mujeres de cada categoría de edad. Es decir, hay una categoría de edad, por ejemplo, de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y así cada 5 años para hombres y mujeres. Así que hay unas cuantas premiaciones para realizar en 10 kilómetros. Bien. Obviamente quien corre 10 kilómetros se presume que está realmente preparado de manera casi profesional, ¿no? O estoy diciendo muy exagerado. La verdad que hay mucha gente que tiene las condiciones físicas para poder correrla. Lo que pasa es que no es lo mismo, por ejemplo, el caso de un corredor elite que va a buscar o a realizar un determinado tiempo que otra persona que lo hace de forma recreativa. De todas maneras, mucha gente ya hace tiempo que se dedica al tema de maratones y está preparado para correr esa distancia y mucho más. Lo que pasa es que tratándose del verano no se puede correr mucho más que eso para no poner en riesgo la salud. Claro. No, hay mucha gente en condiciones de correr esa distancia. Claro. ¿A qué hora comienza todo? Porque seguramente hay gente de la zona que quiere ir a observarlos. Bueno, la verdad que la propuesta, justamente como se trata de una maratona de Navidad, lo que nosotros queremos es, primero que nada, marcar el hecho de que sea un evento bien familiar que vayan a disfrutar un día de una tarde, digamos, de pileta, de actividad física. Te voy a contar un poco de las actividades que hay. Sí, por favor. En el caso, por ejemplo, de la gente que no quiera correr, que quiera caminar, existe la posibilidad de hacer una caminata que es gratuita, se inscriben a sí mismos. Como, a la mañana, digamos, perdón, a la tarde, y bueno, te cuento un poco el aire, perdón por la mezcla de las cosas, para poner un poco de orden en lo que te quiero decir. A las 19.30 larga la carrera, largan, largan todos los que corren 10 kilómetros, los que corren 5 y los caminantes también. Bueno, ¿cómo se pueden inscribir en la caminata? Allí mismo, un par de horas antes o una hora antes. Es totalmente gratuita la caminata, totalmente gratuita, y una vez que termina esa caminata, va a haber sorteos para los caminantes. Por otro lado, lo que es la actividad, digamos, de los corredores, después vamos a estar informando en nuestra página que se llama Maratonistas Santa Fecinos, en Facebook, en Instagram, vamos a estar indicando los horarios y el cronograma de actividades que vamos a tener. Porque, ¿cuál era, Freddy? Que la gente pueda acercarse desde la tarde, que los atletas, por ejemplo, con su inscripción van a poder tener acceso libremente a la pileta, porque la idea justamente es esa, que puedan disfrutar de una tarde de pileta, con su familia, que vayan con la familia, va a haber una opción también de actividades para los chicos. Si vamos a tener una carrera de chicos, que también es gratuita, se inscriben ahí mismo, los chicos reciben un par de un helado para cuando terminen de correr, hay una serie de actividades como para que lo pueda hacer la familia completa y que puedan, como te decía, pasar una tarde-noche de pileta. Bien. Y, bueno, las actividades de la noche, como te decía, la carrera larga, siete y media de la tarde, y como mucho durará una hora. Bien. La carrera como tal. Perfecto. Así que a las ocho y media de la noche ya se empieza con el tercer tiempo, que va a haber algo para tomar, para comer, y, bueno, la música, la prevención, van a poder usar la pileta. Los acompañantes van a pagar un valor muy reducido para acceder a la pileta. Así que la verdad que está todo preparado para que lo disfruten en familia. Gracias.